En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafín y en mi corazón siempre está y yo no he de olvidarte jamás porque yo nací para ti y de mi alma la reina serás En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estén cerca de ti te bajaré las estrellas en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda la mejor Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda